Música Desde la tierra mixteca, saludos a todos los migrantes latinos que están en el mundo entero Saludos paisanos de la tierra mixteca, pues es un placer nuevamente saludarlos Como ustedes sabrán, pues su servidor vive aquí en el Estado de México Hoy nos salimos un poquito fuera de la ruta de lo que son las tierras mixtecas En mi comunidad que se llama Los Héroes Tecanas, pues hoy 15 de mayo del 2022 El gobierno municipal hizo un evento celebrando al Día de las Madres Que como actuación especial pues va a estar el Grupo Bronco Pero nosotros ya llegamos un poquito antes Eh, ya se encuentran los grupos en el escenario Les voy a compartir un poquito de este evento Esperando que sea desagrado, pues así es que continuamos Como pueden ver paisanos, pues ya nos encontramos aquí en usted en este cambio Y ya se encuentran aquí un grupo en el escenario ¡Qué bonito! Es un grupo en el escenario Esto es, por ejemplo, en el ecosistema ¡Eso! ¡Sí, está, sí, está, sí! ¡Hay quezcz comply! sé que hay un corazón que sienta lo vivo por ti como es que te cloro y me bendice amén y el prima de mi Tecama que vivo eso compadre queremos pedirle todo su apoyo por ahí síganos en las redes sociales somos el grupo de Tecama para el mundo queremos que todos nos vean como unos chingones de Tecama y el rito machín sale, continuamos, se llama y dice chale, arráncate viejo y el rito esto es el grupo de Mesa Primo que Tecama para el mundo que es el grupo de Mesa Primoz que es el grupo de Mesa Primoz que es el grupo de Mesa Primoz Pero no lo dejé de los penteos de años, que hacía celebrar. Pero no dejé de una hermana y una sola. Y no lo dejé de los penteos tan fuertes como lo pensaba. Y no lo dejé de los penteos de la mujer, que te vieron final. Y no lo dejé de los penteos de la mujer, que te vieron final. Y no lo dejé de los penteos de la mujer. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! 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 Bienvenidos gente hermosa Permítanos presentarnos cada uno de nosotros por favor. Tenemos en el bajo y en las nuevas voces de Bronco, René, el potro esparza. Buenas noches, Tecamán. Muchas, muchas gracias por invitarnos aquí a esta fiesta. Tengo entendido que estamos festejando todavía a las mamás. Para todas las mamacitas de aquí de Tecamán, con mucho cariño para los maestros también. Saludos, bendiciones para ellos. Gracias por acompañarnos esta noche. Y pues bueno, esta noche vamos a pasarla y lo mejor vamos a divertirlos, vamos a cantar, vamos a bailar. ¡Vamos a echarnos un grito! No cabe duda que el ambiente ya está puesto. Vienen muchas sorpresas esta noche para todos ustedes y además, déjenles digo algo. Espero que tengan pila porque no nos vamos a ir hasta que nos corran. Y ahorita estuvimos con el presidente y tenemos vara alta. Así es. Así es que por ese lado no hay problema. ¡En los teclados se acordeó el Arceño Guajardo! Buenas noches, muy buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por asistir. Sean bienvenidos. Y vamos a pasármela a todas, como dijo mi compañera René. Diviértanse. De este lado, guitarra bajo sexto y una de las nuevas voces de Bronco. ¡Adán Esparza! En medio de Tecana, muchas gracias. ¡Buenas noches! No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Como dijo mi hermano, esta noche va para el Arceño y vamos a pasarla toda. Y agárrense bien porque se soltaron los caballos. No hay nada ni nadie que los pueda detener. Tenemos en la batería el cargado del poncho y el sabor de Bronco, el barón de Apodaca, Javier Cantú. Queridos amigos de Tecana, es un placer no estar con todos ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. Esperemos que disfruten todo este repertorio musical que tenemos por todos ustedes. En el bajo eléctrico y primera voz, nuestro comandante. ¡Bueno, mi fuerza! Bueno, gracias, gracias. Ya fue mucho cotorreo lo que venimos, venimos. Y esta canción la cantamos a todos pulmones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, señor! Vamos a ver cómo dice. Falta dejarte de amar. ¡Sí, señor, señor! ¡Sí, señor, señor! directito al cielo para nuestro querido Chuche 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 para nuestro querido Chuche